Hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa y a un nuevo vídeo, una nueva receta como pueden ver y bueno fue su petición alguna vez y pues aquí estoy trayéndoles la receta del pastel cebra, bueno creo que sí le voy a poner porque así se llama la verdad y pues nada ya pueden ver qué ingredientes necesitamos como pueden ver también que realmente no se necesitan muchos ingredientes o ingredientes muy raros si se puede decir así la mayoría de las cosas que están viendo siempre tenemos en nuestra casa verdad y pues nada pueden ver que vamos a necesitar cacao en polvo unas dos cucharadas luego necesitamos un vaso y medio de harina de trigo necesitamos un vaso de aceite o un poquito menos no pasa nada también necesitamos polvo para hornear una pizquita de sal un vaso de leche un poquito más no pasa nada también si les gustan cosas más dulces pues pongan un vaso de azúcar sin menos si no tan dulces pues menos azúcar y luego cuatro huevitos o tres porque digo o tres porque he hecho este pastel con tres huevitos y sale igual de bien y un poquito de mantequilla para untar el este donde va va se va a cocer digamos así el pastel y pues nada el plátano que están viendo es algo opcional este porque realmente no necesitan ponerle plátano pero a mí me gusta de repente si tengo plátano darle este toque de sabor o pueden poner chocolate trocitos de chocolate no esas gotas de chocolate etcétera y pues nada entonces primero que nada tienen que poner a calentar el horno a 180 grados centígrados y este en cuanto a los ingredientes primero vamos a partir los cuatro o tres huevitos con el azúcar y bueno ya batí los huevos con el azúcar no me acuerdo si al inicio les dije que de leche necesitamos un vaso de ella pues ya aquí vertí un vaso de leche y un vaso de aceite y vuelvo a batir bueno ahora le pongo una cucharadita así esta de del té de las chiquitas de polvo para hornear y poco a poco voy a estar poniendo un vaso y medio de harina y voy a seguir esté mezclando hasta conseguir una masa homogénea bueno como pueden ver ya hice la masa con la harina ya la dividí en dos este es el secreto del pastel cebra y este más o menos que sean mitades iguales y en una de las mitades es donde van a poner dos cucharadas o tres dependiendo del cacao que tan oscuro o sea pero yo puse dos cucharadas de cacao y obvio este ahora voy a mezclar para que de nuevo la masa se haga homogénea y para que yo tenga dos masas de diferentes colores y también tienen que estar viendo a que también tengan más o menos la misma consistencia es decir que una de las masas no sea mucho más líquida que la otra o mucho más espesa que la otra si ven que por ejemplo la masa está con cacao es bastante más espesa que la otra le ponen un poquito más de harina no sé una cucharada o así de harina y vuelven a mezclar todo si ven que quedó más o menos igual pues ya así lo dejan ahora como pueden ver ya tome mi bueno el envase si se puede decir así en el que voy a hacer mi pastel puede ser cuadrado puede ser redondo como a ustedes les gusta algún molde de su gusto preferencia el que tengan no no tienen que comprar uno en especial en particular para este pastel lo untan bien con con la mantequilla y empiezan a jugar con las dos masas ponen dos tres cucharadas de una masa dos tres cucharadas de otra y así hasta terminar las dos masas la clara y la oscura y este y así se van formando su pastel o bueno el marmoleado de su pastel y bueno así se ve el pastel antes de meterlo al horno como pueden ver un marmoleado muy muy bonito y pues nada ustedes ahí ya si este si se animan pues van a tener que jugar también hasta conseguir algo parecido y nada este ahora lo voy a meter al horno ya precalentado a 180 grados por unos 40 minutos o dependiendo de su horno obvio tienen que estar checando ya sea con ya después de haber pesado una media hora 35 minutos tienen que estar checando ya sea con palitos de este de madera o con un cuchillo si ya está listo su pastel pero son más o menos 40 minutos todo bueno este es el pastel como pueden ver este todavía está en su enlace si se puede decir así este porque lo acabo de sacar del horno se tiene que enfriar para poder sacarlo de aquí o bueno se puede quedar también porque no ahora este se puede cortar en el enlace en el que está ahí ya es como pues como ustedes quieran verdad y pues nada pero pues quería verles más bien mostrarles para que vean este como quedó obvio no pueden ver por dentro pero si no olvido les dejo unas imágenes de cómo se ve por dentro se ve bonito muy muy bonita realmente como un cebra y pues nada yo espero que hagan este pastelito en sus casas que inviten a sus no sé compañeros amigos familia a que lo prueben y que me digan en los comentarios qué tal les pareció y espero que también que compartan este videito en sus redes sociales que comenten besitos y buen provecho bye